Lucas, pasame esa tuerca, a ver. Toma, vi, pero acá está. Ajusta, ajusta acá. No, no, ajusta. ¡Pero va, es mi guerrero! Ok, use sus manos. Me diste pies para bailar, me diste manos para lanzar, me brindos para reaccionar, y ojos para poder mirarte. Me diste boca para cantar, me diste mi cama para dar, me pusiste mi corazón, cuídate fuerte, escúchate. ¡Eh! 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 Si bailaré, te alabaré, me escucharé, te miraré, te cantaré, te gritaré, al mundo te. ¡Eh, amor! Si bailaré, te alabaré, te escucharé, te miraré, te cantaré, te gritaré, al mundo te. ¡Eh, amor! Si bailaré, te gustaré, te gustaré, te gustaré, te gustaré. Te diste pies para bailar, te diste manos para lanzar, oídos para escuchar, y ojos para poder mirarte. Te diste mucho para cantar, te diste mucho para dar Sufriste mi corazón, que no te puede escucharte ¡Hey! 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 Te bailaré, te alabaré, te escucharé, te miraré, te cantaré ¡Hey! 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 ¡ Voy a cuidar lo que hablo, voy a cuidar lo que toco Voy a cuidar lo que escucho, voy a cuidar lo que veo Voy a cuidar lo que hablo, voy a cuidar mi corazón para ti Para ti ¿Quién vive?